Bienvenidos a Learn Conmigo. Hoy vamos a leer Somos Guardianes del Agua, escrito por Carol Lindström. El agua es la primera medicina. Me lo dijo No comes. Del agua venimos. Nos nutrió dentro del cuerpo de nuestra madre. Nos sigue nutriendo ahora sobre la madre tierra. El agua es sagrada. Eso dijo. Estamos de pie con nuestras canciones y nuestros tambores. Aquí seguimos. El ritmo del río corre por mis venas. Corre por las venas de mi pueblo. Mi pueblo habla de una serpiente negra que destruirá la tierra. Ensuciará el agua. Envenenará las plantas y los animales. Arruinará todo a su paso. Cuando mi pueblo habló por vez primera sobre la serpiente negra, se predijo que no llegaría hasta dentro de muchos, muchos años. Pero la serpiente negra ya está aquí. Su veneno quema la tierra. Fluye por el agua y la convierte en un líquido que no se puede beber. Debo ser valiente. Tengo que alejar a la serpiente negra del agua de mi pueblo. Tengo que unir a mi gente. Tenemos que levantarnos. Para defender el agua. Para defender la tierra. Levantarnos como uno solo. En contra de la serpiente negra. Estamos de pie con nuestras canciones y nuestros tambores. Aquí seguimos. No será fácil. Luchamos por aquellos que no pueden defenderse solos. Los alados. Los que arrastran. Los que tienen cuatro patas. Los que tienen dos. Las plantas. Los árboles. Los ríos. Y los lagos. La tierra. Todos somos de la misma familia. Las lágrimas caen sobre cascadas. Dejando huellas en mi rostro. En los rostros de mi pueblo. El agua tiene su propio espíritu. Me lo dijo Nocomis. El agua está viva. Se acuerda de nuestros antepasados. Quienes vinieron antes que nosotros. Eso dijo. Estamos de pie. Con nuestras canciones. Y nuestros tambores. Aquí seguimos. Estamos a cargo de la tierra. Nuestro espíritu. No se ha quebrantado. Somos guardianes del agua. Nos levantamos. La serpiente negra tendrá que librar la batalla de su vida.